Muy contentos, muy felices, porque solamente Evo es el que puede hacer bien las cosas en Bolivia, porque otras personas no lo han hecho. ¿Y que vuelva después de un año de golpe, con todo lo que se ha sufrido este año? Estamos muy contentos, a pesar de todo lo que ha pasado, hemos sufrido mucho, todos los hermanos bolivianos y bolivianas, pero hoy de hoy en día, para adelante, con nuestro hermano Evo Morales vamos a estar muy contentos, muy felices, por el regreso y por el progreso de nuestra Bolivia. Morales entra, recibido de manera entusiasta, en el pueblo que lo vio nacer, en aquel donde se formó, primero, de niño, trabajando de los cuatro años en el pastoreo de ovejas y llamas. Retorna tras un año a su pueblo natal, a su terruño, acompañado por Álvaro García Linera. ¡Se escucha el Evo aquí! Estamos felices, muy contentos, al recibir a nuestro hermano líder indiscutible, al hermano Evo. Ahora estamos conformes, porque nuestro hermano Evo está en su tierra natal, por eso estamos muy orgullosos y presentes, firmes aquí, y estoy seguro también vamos a acompañar desde aquí, hasta Trópico de Cochabamba. Hemos estado acompañando desde Frontera Villazón, Bolivia, y ahora estamos, o zumbo, a Trópico de Cochabamba, hermanos.